Hola, ¿qué tal? Saludos nordestanos. Bienvenidos sean todos y todas a su fuerza informativa sobre todo. Aquí estamos. Gracias a Dios. Con el compromiso diario para informarles y darles a conocer todo lo que hasta el momento ha sido noticia en el ámbito internacional, en el ámbito nacional, local, regional. Acomódese, porque para hoy jueves las noticias serán las siguientes. En el ámbito internacional, Ricardo Rosselló presenta su dimisión como gobernador de Puerto Rico. Ahí está, se impuso Puerto Rico. Venezuela inicia ejercicios militares en medio de las tensiones con los Estados Unidos. En el ámbito nacional, paliza. La constitución merece tranquilidad. En el tiempo, ampliaremos también. Boletín epidemiológico número 26 registra 3,791 casos probables de dengue y tres fallecidos. Un hombre y un bebé de seis meses mueren tras caer de un quinto piso. Impactante, señores. En el ámbito local, regional, para hoy, las noticias también. A continuación, miren, señores, Ecrefobi instala frente a Telenor actividad lectura divertida. ¡Qué interesante! Ampliaremos. ¡Guau! Recinto San Francisco. Gradúa nuevos profesionales. La mañana de hoy en esta ciudad. Casa abierta San Francisco de Macorís. En el día de hoy, inicia la campaña. Yo practico habilidades para la vida. ¡Qué bien! El senador y el gobernador de la provincia de Duarte opinan sobre la decisión del presidente de Medina de no optar por la reelección presidencial. El general lamente el caso de la muerte de esta joven a mano de un raso de la policía. Le pide a ese agente que se entregue. A continuación, apresan joven acusado de sostener relaciones con una menor de 12 años aquí en San Francisco de Macorís. También apresan implicado en el desfalco millonario. Compañía Mune Cacao. A continuación también, señores, acalorada discusión se convierte viral entre el alcalde y un regidor aquí en San Francisco de Macorís. A continuación, estas y otras noticias. Acomódese, pues ya está en el aire la fuerza informativa sobre todo. Señores, finalmente el gobernador de Puerto Rico opta por la renuncia por ya renunciar a partir del 2 de agosto. A las 5 de la tarde, oficialmente estará renunciando de sus funciones el gobernador de Puerto Rico. Ojalá entonces, ya con esta decisión, esas manifestaciones cesen en la Isla del Encanto. De su parte, señores, Venezuela inicia ejercicios militares en medio de las tensiones con los Estados Unidos. El presidente venezolano Nicolás Maduro supervisó este miércoles el inicio de los ejercicios militares. Campaña Libertadora Simón Bolívar desde la sede del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en Caracas. En estos ejercicios militares participan más de un millón de hombres pertenecientes al ejército, la Armada, la aviación, la Guardia Nacional Bolivariana y la milicia. Este 24 de julio se conmemora o se conmemoró en Venezuela el aniversario del 236 año del nacimiento del libertador Simón Bolívar en el día de la Armada y 196 aniversario de la batalla naval del lago de Maracaibo. Ahí está en el estado de Zulia, en el occidente del país. Escuchemos las declaraciones de Nicolás Maduro. Adelante. Revolucionaria y cada vez más chavista. Ahí está señores Maduro que se mantiene en el poder y al parecer la oposición no pudo hasta el momento con Nicolás Maduro. Señores en el ámbito nacional, Paliza dice la constitución merece tranquilidad en el tiempo. El partido revolucionario moderno abogó por el inicio de un proceso de conversación que permita crear las limitaciones constitucionales para borrar la cultura política de la reelección indefinida del presidente de turno cada cuatro años. José Ignacio Paliza, presidente del PRM, dijo que la constitución de la república merece tranquilidad en el tiempo. No podemos perturbar su orden cada cuatro años. Abocarnos a una difícil y tensa discusión propuesta por intereses y conyoturas políticas. Escuchemos al presidente del PRM. Adelante. Lo primero que queremos expresar es que la obligación central de todo servidor público consiste en respetar la constitución y las leyes. No es otra. Hemos venido repitiendo sin cansarnos que la tranquilidad de este país recae en el respeto a nuestras instituciones democráticas, no en un grupo interesado, ni mucho menos en una persona. Nuestra constitución merece tranquilidad en el tiempo. No podemos perturbar su orden cada cuatro años, abocándonos a una difícil y tensa discusión propuesta por intereses o coyunturas políticas del momento, sin guardar las formas ni el decoro. Hace falta en este país, tras casi 20 años de un partido como el PLD, que ha devirtuado la práctica política, enarbolando el clientelismo, la impunidad y los altivalores. Los haremos con propuestas y compromisos, como la de instituir un ministerio público independiente e impulsar una justicia. Bueno, ahí está Ignacio Paliza, conversaba por aquí con Jorge Luis, lo que este hombre, ¿verdad? Los pasos que este hombre ha abierto, el camino que ha abierto en el PRD, lo que ha conseguido hasta el momento, ¿eh? La figura de José Paliza que sigue creciendo en el PRD, más del tanto que este hombre se ha convertido en el presidente de la principal oposición al partido de gobierno. Miren, señores, boletín epidemiológico número 26 registra 3,791 casos probables de dengue y tres muertos. La directora general de epidemiología de salud pública en el país ofreció los detalles del primer boletín epidemiológico en lo que va del año. Escuchemos entonces las declaraciones de Farad Peña y Waldo Ariel Suero. Adelante. Tres resultaron como causa de muerte dengue, que son las que están publicadas hasta el boletín 26. Los brotes ascendieron en completo en el año a aproximadamente 16.000, 17.000 entre esos casos. Es un referente que nosotros tenemos de periodos recientes con brotes epidémicos y entonces lo que tenemos es, obviamente, como se ha estado haciendo, intensificar las medidas. Van 23 casos de probables fallecidos por dengue. El ministro de salud pública, erradamente, le prohibió a todos los directores y subdirectores provinciales, regionales y directores de hospitales para hablar del dengue. Bueno, ahí está, señores. Vamos a ver si en lo adelante, en estos días, quizás mañana, también para ver cómo andamos en la región o en la provincia, si conversamos con el director provincial de salud pública, el doctor Moricete, para que nos diga cómo vamos. O conversaremos también con el encargado de epidemiología en el Hospital San Vicente de Paul para ver cómo vamos, cuáles son los índices hasta el momento, si se mantienen bajos, si han aumentado en la región. Interesante esto. Miren, señores, y qué lamentable esta situación. Los seres humanos necesitamos de orientación, necesitamos de profesionales que nos orienten en este tipo de situación. No me canso de decirles, si usted se siente deprimido, si algo le está perturbando la mente, hay muchos profesionales capacitados, psicólogos, gente, no piense que usted está loco. No, es para orientarlo y para decirle cosas que le pueden cambiar su pensar. No todo está perdido. Y a propósito de charla, de conferencia, de motivaciones personales, miren, nos llega esto, nos hace llegar esto a la ver sobre esta interesantísima exposición con esta interesante mujer conferencia. Tenemos el placer de invitarle a la charla, cómo ser los protagonistas de nuestras vidas, no las víctimas. Será el viernes 2 de agosto, 2019, a las 6.30, gratis, en Country Club de la Vega. Elaine Félix, una mujer, señores, talentosa, increíble, inspiradora, motivacional, que tenemos que seguirla. Elaine Félix, así que qué bien esta actividad y creo que muy bien. Actividades como esta debemos de seguir promocionándola y participando de ellas, que nos aportan bastante a nuestro crecimiento espiritual e intelectual. Vámonos a la pausa comercial y al regreso más noticias en esta su fuerza informativa, sobre todo. Señores, en el día de hoy, el equipo para la creación y el fortalecimiento de bibliotecas Ecrefobi se apostó y se mantiene ahí, aquí, frente a Telenor, en el Parque José Francisco Peña Gómez. Pues en el día de hoy, durante todo el día y hasta horas de la noche, se estará realizando la actividad Lectura Divertida, un evento de mucha importancia, pues motiva, verdad, al desarrollo intelectual, mental, porque leeres vida, señores, leeres vida. Y mírenlo ahí todos los libros. Vamos a dejar que sea el señor José Manuel Acosta, perdón, José Manuel, José Manuel Acosta, así es, quien nos hable sobre esta interesantísima actividad. Adelante. En el 18 aniversario de la fundación de este equipo, cuyo objetivo es promover la lectura, nosotros estamos aquí, frente a Telenor, en este día, celebrando lo que es lectura divertida. Tú sabes que hay un nuevo concepto, ahora que la gente lea por placer, por amor, no porque te obligue. De manera que hacemos una invitación a la familia, en este día, para que vengan juntos, frente a Telenor, de 9 de la mañana a 7 de la noche. ¿Cuál es la temática, justamente, a propósito de la... Bueno, la temática es tener libros para niños, adolescentes, jóvenes, adultos, y que vengan a leer para ser mejor, porque este país se va a desarrollar cuando la gente empiece a leer, indudablemente. Lectura divertida. Lectura divertida. ¿Hasta qué horario estaremos aquí? 9 de la noche, y lo vamos a hacer en este año varias veces. Posiblemente estemos en la feria El Mayorista, y en octubre también, con motivo del 22 aniversario de Crefobi, que es un equipo interinstitucional formado por varias instituciones para promover la lectura. Esa es la idea. Interesantísimo, y resaltamos, ¿verdad?, esa actividad encabezada por Crefobi. Miren la UAS, Recinto San Francisco, realiza en el día de hoy una graduación importantísima, ordinaria, donde cientos, cientos de nuevos profesionales en el día de hoy comienzan, ya finalmente ven sus sueños realizados en esta primera etapa, o en esta etapa de sus vidas. La UAS, en el día de hoy, ahí está, en el pabellón Mario Ortega, el Águila, realiza esta embestidura. Vemos las autoridades de la alta casa de estudio. Vemos también las imágenes de los graduados, de grado, de posgrado, de maestrías. Qué interesante. Mírenlo ahí, nuestros profesionales. Multitudinaria investidura. Escuchemos las declaraciones tanto de Miguel Medina, quien es el director general de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Recinto San Francisco, y las declaraciones de Enma Guzmán, directora o rectora de esa alta casa de estudio. Adelante. Bueno, es muy importante para la región nordeste, gradual, 589 nuevos profesionales y 107 del área de posgrado y maestría de las distintas áreas de la universidad. Esto viene a fortalecer el crecimiento económico, no solamente de las familias, sino también de la región. Por lo que por eso la universidad cumple con su rol de formar los profesionales que requiere la República Dominicana. Bueno, es una investidura donde van a investirse 587 estudiantes licenciados en el grado, 107 de posgrado. Es una magna investidura de distintas carreras. Con lo que el recinto hace un aporte más al desarrollo de la República Dominicana, pero muy particularmente al desarrollo de San Francisco de Macorís y de esta región, se van a investir ya en el cuarto nivel 107 profesionales, es decir, de maestrías que también van a venir a fortalecer la mayoría del área de educación, que vienen a fortalecer los planes que se desarrollan a través del gobierno para fortalecer el sistema educativo de la República Dominicana. Hoy vamos a investir en el área de la salud, médicos, bioanalistas, enfermeras, ingenieros agrónomos. Bueno, ahí está señores, felicidades para todos los graduados, ¿verdad? Que como le decía en esta etapa, pero ahora es que falta, porque esos estudios realizados deben de tener sus frutos. Ojalá y que el campo laboral puede estar disponible para ello, para haber entonces convertido totalmente su sueño en una realidad. Felicidades para todos los graduados. Qué bien. Miren, Casa Abierta de su lado, hoy inicia la campaña Yo Practico Habilidades para la Vida. Interesantísima actividad también, muchas actividades interesantes. Ahí está, Yo Practico Habilidades para la Vida. Eventos realizados la mañana de hoy también, que contó con la participación de personas, vemos algunos de los niños. Qué lindo, qué bien que participaron de esta actividad, con sus exposiciones. Y ahí está, alguna de las exposiciones. Escuchemos entonces, mientras observamos las imágenes y observamos los jóvenes músicos que estuvieron hoy delitando a los participantes de este evento en su 45 aniversario de Casa Abierta. Vamos a escuchar entonces las declaraciones tanto del señor Radamés de la Rosa Hidalgo, quien es el director ejecutivo de Casa Abierta y también que nos dice la señora Antonia Santana, encargada de dicha institución aquí en San Francisco. Adelante. En el marco de sus 45 años, hoy va a lanzar la campaña Yo Practico Habilidades para la Vida. Es una propuesta a la sociedad dominicana para que se una a promover actividades que fomenten habilidades para la vida, tanto en el marco de la persona, como su relación con el entorno, como es la empatía, como son las relaciones interpersonales, autoconocimiento. Son 10 habilidades que trabaja la Organización Mundial de la Salud y que por décadas ha sido asumida por muchas instituciones que trabajan desde diferentes ámbitos. Con motivo del 45 aniversario de Casa Abierta, haciendo el lanzamiento de esta campaña que promueve las habilidades para la vida. Las habilidades para la vida son habilidades psicosociales que la Organización de las Naciones Unidas, a través de la OMS, ha propuesto para que las personas desarrollemos y avancemos en ser mejores personas. Como Casa Abierta, para nosotros eso es importante porque la organización siempre ha planteado que para reducir el consumo de drogas en la sociedad no se trata de hablar sobre drogas y dar charlas sobre drogas, sino de entregarle a la población herramientas. La mañana de hoy, interesantísima actividad también en Casa Abierta aquí en San Francisco de Macole. Son actividades productivas de crecimiento. Qué bien. Y a eso también nosotros tenemos que darle cobertura porque son actividades buenas. Miren, aprovechamos la ocasión hoy para escuchar el parecer tanto del senador de la provincia y del gobernador sobre la decisión del presidente Danilo Medina de optar, de declinar sus aspiraciones para continuar en el poder. O sea, de no reelegirse. De no reelegirse. Qué opina el senador y qué opina el gobernador, ambos, de la tendencia de Danilo Medina. Adelante. Realmente ha sido una actitud muy positiva de parte del presidente Medina, así como lo justificó. Primero, hacer un relato de todo lo que, su contribución a lo que es el engrandecimiento y el crecimiento de nuestro país. Él entendió justamente que, y haciendo honor a su palabra, de que esta no era una oportunidad para él. Sin embargo, el pueblo ha valorizado la gestión del presidente Danilo Medina en gran medida y entendemos que se ha crecido de la sinceridad y de poder exteriorizar todo lo que, su dedicación en cuerpo y alma a lo que es el progreso de la República Dominicana. Bueno, para nosotros es una decisión penosa para el pueblo dominicano, porque se pierde un gran presidente en esta oportunidad. Desde luego, el presidente es un político a tiempo completo y nosotros estamos seguros que todo no termina ahí. En su momento vendrán alguna respuesta positiva y nosotros, como siempre, con la lealtad no negociamos esa parte. Nosotros somos leales al presidente de hace mucho tiempo y vamos a mantenernos por ese sendero que hay tras de siempre. El senador lo valora como positivo. El gobernador dice que es lamentable porque ya no seguirá más allá del 2020, Danilo Medina. Vamos al corte comercial, les regreso más noticias. En esta su fuerza informativa, sobre todo. Antes de ayer ocurrió un hecho lamentable. Recibíamos la noticia de una joven mujer que fue víctima de otro feminicidio, muerta a mano de su pareja, un raso de la policía. Ahí está la joven Nayelin Stephanie Margarín Medina, de 25 años, víctima de un disparo en el pecho por el raso Félix de Jesús Paula, adscrito a la policía aquí en San Francisco de Macorís. En el día de hoy conversamos con el general Orison Olivense Minaya y lamenta este hecho, le hace un llamado a este policía para que se entregue. Adelante. Mira, el primero de la dirección general de la policía, el mayor general ingeniero Ney Andrés Bautista Almonte, es cuando se le informó el caso, se vio muy apenado, muy triste. Él lamenta como director general de la policía un hecho tan lamentable, igualmente un servidor como director regional. Y no obstante eso, desde su designación como director general, ha hecho un plan piloto en coordinación con el Ministerio de la Mujer y la Asociación de Esposos de Oficiales y la Dirección Central de Violencia de Género de la Policía Nacional que dirige la general Teresa, dándole cursos, charlas, talleres a los policías. Hacía alrededor de un mes, alrededor de un mes, 45 días, que se le había dado una charla a ellos aquí en el salón de nosotros. Nosotros lamentamos eso. La misma muerta, la difunta, es familiares, tiene miembro de la policía, hay una primer teniente que es tía de ella, hay una raso que trabaja aquí en mi oficina que es prima de ella, o sea, que era parte de nosotros, lamentablemente. Y nosotros lo que soltamos al raso, Feli de Jesús de Paula, que se entregue, que venga, que él es un miembro de la policía. Y ya asuma, como mismo él asumió responsabilidad para ser miembro de la institución, que asuma la responsabilidad del hecho. Nosotros tenemos varios equipos detrás de él, en donde nos arrojan las direcciones que tenemos de él, que él tenía en la provincia de Duarte trabajando tres años, pero él era de la ciudad capital, o sea, era del distrito. ...entregue y que cumpla ante la justicia por el hecho cometido el raso Félix de Jesús Paula. Apresan joven acusado de sostener relaciones sexuales con una menor de 12 años. Se trata de Jimmy Hernández Reyes, acusado, ¿verdad?, de sostener relaciones con esta menor de 12 años en el sector espínola. ¿Qué dice él? Veamos. ¿Tenía una relación sola? No, no, porque somos vecinos. Ella vive enfrente de mi casa, tenemos que hablar. Pero según el padre, dice, la llamaba y usted tiene una relación. ¿Eso es cierto? ¿O es mentira? Mentira, eso es falso. ¿Y entonces por qué está con su naturaleza? Yo le mandé una foto a ella, que ella entró a mi casa, un día por la mañana. ¿Ella entró a tu casa? Sí. ¿Y entonces? Ella entró a mi casa un día por la mañana y estaba, o sea, yo estaba sin, nada más con ropa de un pantalón corto, porque por la mañana, entonces, ella entró, yo estaba ahí, nos tiramos un par de fotos, ella tiró un par de fotos con mi teléfono y me dijo que se la mandara. ¿Pero tú no sustuviste relaciones con ella, no? No. ¿Qué tú le puedes decir a la familia de ese niño? ¿Qué tú le dices a la familia de ella? No sé. Claro, estoy inocente, porque yo no he tenido nada con ella. Estoy inocente, según él, de las acusaciones contra esa menor de 12 años. A presa implicado en el desfalco millonario de Munet Cacao, se trata de Francisco Manuel Matrillé, es empleado de dicha empresa y quien tenía orden de arresto en su contra, emitida por la Fiscalía del Distrito Judicial Duarte. Matrillé fue arrestado a su llegada al aeropuerto internacional del Cibao desde Santiago. Ese empleado se desempeñaba como cajero de la referida empresa y está siendo vinculado como parte de la persona que habrían ejecutado un supuesto fraude millonario detectado en la sucursal de Munet, aquí en San Francisco de Macorís. Este hombre está siendo investigado. Ahí está. Acalorada discusión entre el alcalde de San Francisco de Macorís, Alex Díaz, y el regidor Cristino Rodríguez. Vamos a escuchar lo sucedido, señores. Esto se ha convertido viral. Adelante. Dile que aprobar los arbíticos aquí, para que haya dinero aquí. Y yo soy el problema. Aquí no hay dinero. Aquí no hay dinero. Si usted le quiere coraje, a lo que sea en el sector, a lo que sea en el sector, a lo que sea en el sector, a lo que sea en el sector. A lo que sea en el sector, a lo que sea en el sector. ¿Y usted da vergüenza? No, pero eso da usted. ¡No, pero eso da usted! pero usted aquí usted aquí el presupuesto aprobó usted es tan irresponsable que el presupuesto usted no lo ha hecho usted usted no aprobó el presupuesto de este pueblo usted es en contra de este pueblo que afuera de los haitianos usted se va a defender a los haitianos usted es un enemigo a este pueblo y usted es un enemigo usted es un enemigo usted es un enemigo agregue y desarrolle usted no va a luchar en este pueblo como usted ha tenido con pauta mía vamos a seguir vamos a legislar así para trabajar para desarrollar usted ha ganado un dinero y usted no falta nada a mi compañero dame 100 millones de pesos y te lo recorran y hagan soluciones para que le cogan y te lo recorran y te lo recorran usted es muy respetuoso usted vive respetando y con esa joya no me roben aquí yo vine hasta cumplir y te vas a buscar votos a ver a ver ahora es bueno pedirle bajar usted que maneja la cuenta y firma los cheques bueno bueno vamos a trabajar vamos a trabajar aquí vamos a trabajar es un hombre de pelo en pecho y es un hombre que tengo visión y no tengo colas que pisar mi madre acalorada discusión entre el alcalde el regidor dios mío la sala capitular aquí en san francisco de macorís no hay tiempo para más gracias por habernos permitido llegar hasta sus hogares si el todopoderoso lo permite mañana regresa la fuerza informativa sobre todo 2 2 2 7 8 7 8 8 9 10 12